Música 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 Bueno si, mi nombre es Eliezer Márquez Más conocido como Funky Nacido y criado en Belén San Isidro, La Habana Vieja, Cuba Empecé a base de la influencia de la música americana, después descubrí lo que era el hip hop en español, Bikosi, y nada, había una peña muy cerca de mi casa que se hacía todos los domingos y eso fue con lo que me nutrió y me sentí identificado con esos grupos que estaban cantando ahí y de ahí me di cuenta que podía escribir y imitar a estas personas y hasta que en el 2001-2002 empecé a rapiar. A raíz del peso de mis letras, el gobierno cubano, la dictadura cubana empezó a tomar represalia, empezó a reprimirme y descubro a raíz de un hermano mío, Michael Osorbo, el proyecto Movimiento San Isidro y vi que eran artistas libres en todo lo que abarca la palabra y estaban expresando mediante su arte descontento con lo que estaban viviendo, con lo que se vivía en ese momento en Cuba, o viví yo, el pueblo, la juventud empezó a identificarse con las letras de las canciones porque, vuelvo y repito, no era más nada que la realidad cubana y a partir de ahí es como que empiezo a estar en la mirilla de la seguridad del Estado cubano, pero también apoyado por un pueblo cubano más bien. El 27 de enero del 2021 nos concentramos frente al Ministerio de Cultura de Cuba para exigir la libertad del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y ahí fuimos reprimidos, solamente estábamos haciendo poesía, estábamos reclamando la libertad de un artista que no ha hecho ningún tipo de delito y para mí fue una de las experiencias más fuertes que tuve porque sentí la represión, sentí golpe, sentí que nos dieron con palo y nos secuestraron prácticamente a todos, éramos once personas dentro de una hueva, hasta la unidad. Para nosotros grabar era bastante duro, porque realmente empezó un acoso directamente de la seguridad del Estado, pero aparte de eso los chantajes y las amenazas a los estudios que teníamos alrededor donde nosotros podíamos trabajar y que hubo al límite que no podíamos grabar en ningún lado porque teníamos las puertas cerradas, porque tenían chantajeadas o amenazadas las personas del estudio, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Grabábamos en Casa El Gordo, una amistad de nosotros fuerte, que ahí es donde salió la mayoría de los trabajos con Michael, y a la semana íbamos de una a dos veces porque prácticamente siempre estábamos sitiados, no nos dejaban salir. A raíz de esto tuvimos que escoger y quedarnos prácticamente durmiendo en Casa El Gordo como dos días y ahí adelantamos el último disco que hicimos nosotros, el de Fuera de Vista Social Club, y ya, y de ahí para allá, pues, es historia. Caballeros, para que entiendan, ahora mismo está tirada aquí la policía aquí en Casa El Luis Manuel, le cajeron atrás a Michael Olsorbo, y el policía quería entrar y todo al domicilio. Estamos aquí, estamos aquí, vamos a ver qué es esto. Hace falta que compartan ahí, caballeros, a ver cómo es esta historia aquí. Tirar por la planta, igual que mi número, 8, 13, 08, 20, 28, 24, 27. No, yo sé quién tú eres, no me hace falta tirarte con un grupo a mí para entrar a la patrulla. ¿Quién te dijo eso a ti? Con la maniope que me dieron la mía a él, a ser. Si me pinta, te van a montar la mía en una patrulla, si a él me dieron la maniope, mira. ¿Qué patrulla qué? A ser. ¿Hasta cuánto más patrulla por punto? A ser. ¿Cómo? Porque tú sabes que yo soy, que me voy a montar la patrulla. ¿Para tu pinta, por ahí, para ir a hacer? ¿Eso está mal, eh? No, que yo sé quién tú eres. Monta en la patrulla. Monta en la patrulla, mira, la patrulla mía. Monta en la patrulla, mi patrulla. Hablarte de Michael es hablarte de un hermano, de un amigo de verdad, desde la infancia, desde niño. Yo y Michael tenemos una amistad de 30 años porque no somos unos muchachos ya. Una persona con poder de convocatoria muy grande, una persona con un sentimiento tan grande que al corazón no le cabe en el pecho. No se puede olvidar de que es un rapero cubano y está preso en Cuba por hacer música contestataria, por expresar la verdad, por exigir derechos humanos más nada que eso. Así que toda la música va dedicada a Michael y todo lo que hago yo la gente lo sabe que es dedicado a Michael. ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba cuando tú eres artista y estás cantando y tocando la realidad de Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba cuando tú eres artista y estás cantando y tocando la realidad de Cuba? Estos futuros artistas que vienen underground y que quieran relatar la historia real de Cuba, lo que están viviendo, no tengan miedo. Eso se llama libertad de expresión. Nadie puede callarte lo que tú sientes, ¿entiendes? Y el arte no se censura y fue lo que pasó. Trataron de censurarnos y nos hizo más grandes. Fue la realidad. ¿Qué deciste de los Grammys? Salir de la Habana vieja de un solar, de la azotea de un solar y llegar a Las Vegas nominado a los Grammys. Yo creo que ese es el sueño más grande que puede tener cualquier músico y más cuando tú vas a hacer música urbana, música de corazón, música de la calle. Y saber que una canción puede tomar una dimensión tan grande como pasó con Patry Vida. Este tema va dedicado a todos los presos políticos justamente en Cuba. Y en especial a Luz Manuel y a Michael Olsorbo que no están aquí presentes físicamente pero sí presentes en nuestros corazones. ¡Viva Cuba! ¡Libre! ¡Cuba la casa! Para mí los Grammys significa un premio, cómo no. Y sé que es el reconocimiento más grande que le pueden dar a un músico. ¡Patria y Vida! ¡Ese es el bueno! ¡El patrio! ¡Ese es el bueno! 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 Pero lo que más me enorgullece a mí, que siempre lo digo y lo diré, fue que doy gracias a haber estado en esa gran canción. ¿Me entiendes? Que es lo que más importa, que doy a cada corazón de cada cubano. Los premios son materiales. El objetivo se cumplió, que fue Patria y Vida. ¡Ese es el mejor premio que he recibido! ¡El apoyo del pueblo! Decirle a mi gente que, que nada, que esperen un poquito, estoy trabajando en un disco nuevo. Pienso lanzarlo para finales de marzo o principios de abril, así que hay muchas cosas, muchas colaboraciones con muchos artistas que no quiero adelantar. Va a ser toda una sorpresa. Así que tranquilo ahí, que viene música más rato. Llegando aquí a los Estados Unidos, aparte que he hecho ya colaboración con varios artistas, ya desde Cuba, tenía comunicación con Mola, me había invitado a su programa de la historia perdida. Para mí Mola es uno de los pilares rato cubano, porque el vieja escuela, la mayoría del 2000 en adelante, viene de esa escuela o consumió de eso ahí. Y entonces me sonaba interesante, por supuesto, trabajar con el Mola, me abrió las puertas, así que, nada, aquí estamos trabajando, súper agradecido. Funky Styler por aquí, Behind the Beef, proyecto de mi hermano Mola, mucha música en camino, hipo cubano de verdad, vieja escuela con la nueva, es lo que hay. Vamos. Ahora paso a la página. Ahora paso a la página. Ahora paso a la página. Vamos allá. Me voy a decir. Déjame ir con X, Capo. Capo, no va a tener profundidad. Yeah, tú sabes. Funky Styler. Yo. 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 Con el permiso que me concedí, me atreví a coger y partir te vi. Disculpa si te ofendí, estos no que salieron nunca los vi. Escuchando a los grandes fue que aprendí, y ahora cualquiera sale por el TV. Yo solo contra el mundo, lights on me, avísale a tu banda que ya os vi. Hey, yo me muero como viví, me caí, me paré y nunca me rendí. Cré en mí y nunca me vendí, que necesitaba monica, nunca lo entendí. Tocaron el botón y ahora me encendí. Y ustedes están en falta de Polybeat. Yo me decidí, hice algún CD. Me dijeron dale suave y lo que me excedí. Tus líricas son pésimas, mejor canta una décima. No hablan de nada, no hay métrica. Ustedes de andan sintéticas, cambian de tema. No es por na' que ya la gente es tostina. Tómese una bóxima y nos vemos en la próxima. Dale, pasa la página. Tómese una bóxima y nos vemos en la próxima. Hola, mi nombre es Awi. ¿Nyo? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿De qué padre ya no en la tele? ¿Pero? ¿La poquita? ¿Va? Maravilla, va. ¿Nyo? Debemos dejar ya de juzgar a las personas y de criticarlas sin antes conocerlas. Yo quisiera eso ahora mismo en mi carrera, como que las personas me conocieran de verdad. ¡Gracias! 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 Gracias.